Buenas tardes, queridos oyentes. No, no os habéis equivocado. Este es el programa 73 de Encrucijada Pagana, que se ha convertido hoy, por primera vez, en Ciudad 8. Y voy a decir una cosa que tenía muchas ganas de decir. Adelante, sintonía de Ciudad 8. Hola de nuevo, me llamo Vanessa y aunque hoy conduciré por primera vez este programa, no estoy sola. Más bien, todo lo contrario. Estoy mejor que bien acompañada. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se está así en el otro lado? Muy relajado. Muy tranquilito, efectivamente. Muy tranquilito. Eso es bueno, eso es bueno. Y nada, y ahora que estamos todos preparados, vamos a empezar este primer programa de Ciudad 8. Y he de decir que vamos a hacer... Bueno, tengo el honor de decir que vamos a hacer un estreno por todo lo alto, con un invitado muy especial. Bueno, pues en este inicio de la andadura de Ciudad 8 vamos a tratar el tema de la cábala. Obviamente es un tema que puede dar para muchos programas, pero la única pretensión que tenemos en este primero es hacer una breve introducción e intentar aclarar algunas dudas o algunos clichés que puedan existir al respecto. Pero, ¿por qué vamos a hablar de cábala en Ciudad 8? Bueno, pues, como sabéis, en este espacio tenemos esa intención, ese espíritu de explotar los límites que hay entre la ciencia y la espiritualidad. Y a este respecto, el ocultismo me parece que es un tema imprescindible. Pero, ¿qué es el esoterismo? Bueno, Dion Fortune, en su libro Las órdenes esotéricas y su trabajo, que escribió en 1928, lo definió así. El esoterismo comienza donde termina el exoterismo. Y como los límites del exoterismo están avanzando continuamente, las fronteras del esoterismo van igualmente retrocediendo. Lo que antes se enseñaba a los iniciados del Antiguo Egipto, se les enseña actualmente y en forma pública a los niños que concurren a la escuela. En un tiempo remoto, la aritmética, la escritura y la lectura eran ciencias ocultas. Y actualmente pasa otro tanto con los aspectos más profundos de la hipnosis, aunque algunas de sus características menores hayan sido redescubiertas por los hombres de ciencia exotérica. Conforme avanza la evolución general, el hombre corriente se torna capaz de recibir lo que antes sólo podía ser dado al hombre excepcional. Y lo que el hombre civilizado es al salvaje, así es el adepto en relación con el ser humano corriente. El poder del hombre civilizado parece realmente milagroso al salvaje, porque éste ignora las leyes en que se funda. Pero el ser humano civilizado sabe perfectamente que no trasciende el reino de las leyes físicas cuando vuela como un ave o cura a un enfermo. Obtiene estos resultados mediante la aplicación de ciertas leyes naturales, utilizándolas debidamente y, entre tanto, hace el adepto. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho más utilizar el término ciencias exotéricas o esotéricas que otros como ocultismo, porque sobre todo este último nos puede llevar a confusión. En cambio, si hablamos de ciencias esotéricas, queda como mucho más claro que no estamos hablando de una materia que no tenga estructura o que no tenga rigor, sino todo lo contrario, que conlleva un trabajo y una técnica, como cualquier otra disciplina que le pudiéramos poner el nombre de ciencia. Seguramente irán apareciendo muchos temas relacionados con el esoterismo durante nuestra andadura por las calles de Ciudad 8, pero hablando de doctrinas esotéricas no podría faltar a la cita una disciplina como la Kábala, que es nuestro tema de hoy. A modo de introducción, podríamos decir que no es exagerado decir que la Kábala es la disciplina esotérica más importante en Occidente, el origen de la cual se pierde en tiempos remotos, con su origen en pueblos del Medio Oriente y en principio atribuida a la mística hebrea o tradición del judaísmo. El vocablo Kábala significa literalmente recepción en hebreo y se podría definir como un cuerpo de enseñanza que prepara al ser humano para percibir la verdadera instrucción de la vida mucho más allá del plano físico. Pero ya estoy hablando demasiado porque no seré yo quien explique nada más sobre el tema de la Kábala, sino que lo hará alguien que de verdad sabe del tema y es nuestro invitado de hoy, Álex García. Buenas tardes, Álex. Buenas tardes, Vanessa. Muchas gracias por haber venido. Tenemos aquí a Álex, que bueno, os preguntaréis ¿Quién es Álex? Bueno, pues Álex García es un nombre común para un hombre nada común, esto hay que decirlo. Álex, dinos, ¿qué haces tú? O sea, ¿desde cuándo tienes tu relación con el esoterismo? Pues siempre me había interesado, pasé por diversas fases, pero ya hace unos 17-18 años que entre en la Escuela de Kábala de Barcelona, que se abrió al público pues hace 20 años ya, hemos celebrado el 20 aniversario, por José Luis Carich, el cual pues ha sido miembro y es de diversas órdenes esotéricas y tiene una larga experiencia y es el que nos ha introducido en el apasionante mundo de la Kábala. Sí, a ver, he de decir que bueno, Álex, debes hacer aproximadamente unos 5 años, ¿no? Que das clases de Kábala. Sí, hace unos 5 años empecé a dar clases y bueno, hace año y medio empezamos también de nuevo con fuerza y vigor. Sí, bueno, he de decir que bueno, vosotros ya lo habíamos comentado alguna vez, yo estudio Kábala y Álex es mi profesor de Kábala, es mi more, que por eso está aquí, o sea, por eso te doy las gracias a venir a este humilde programa, a acompañarnos y a explicarnos, a darnos un poco de luz a todo esto. Es un placer, el programa está muy bien, lo he escuchado alguna vez y me gusta mucho, he de decir. Bueno, pues sí que es cierto que este fin de semana hemos estado celebrando con el Kábala World, que ha sido impresionante, los 20 años de la escuela y no sé, para mí ha sido una experiencia increíble, no sé si tú quieres decir algo, pero para mí ha sido bestial. Sí, ha sido muy bonito, ha venido gente de todas partes del mundo, gente que vive en China, en Australia, en Estados Unidos y Canadá y también de Lleida. También, también. Estudiantes online que están muy motivados y que echan de menos, pues también están en contacto físico con la escuela, que es un centro muy interesante, que por cierto, ya aprovecho, si alguna vez queréis contactar con nosotros, estamos en Vía Lalletana, 59, y si no podéis entrar a la página web, www.emisterios.es. Vale, perfecto, porque una cosa, hemos comentado que tú eres profesor, eres entre otros también mi profesor, ¿podrías explicarnos un poco, explicarle a la gente qué es lo que hacemos nosotros en clase? Sí, Vanessa, nuestra línea de Kábala combina lo que es la Kábala con el Tarot, el Sagrado Tarot, como nos cuesta decir a nosotros, y trabajamos con las letras hebreas, y trabajamos en meditación, y estudiamos lo que es la Kábala judía en un aspecto esotérico, moderno, combinándolo con las cartas del Tarot, que están íntimamente relacionadas, aunque para muchos no lo parezca, pero es así. Porque eso, ahora que comentas el tema del Tarot, me gustaría profundizar un poco en ese tema, porque el Tarot que utilizamos es un Tarot un poco especial, ¿no? No es el Tarot que estaríamos más o menos habituados. Bueno, es el Tarot que creó Paul Foster Case, y que viene de las líneas de la Golden cuando se parece mucho al Tarot de Arthur Eddor White, y son Tarots que son muy esotéricos y tienen muchas interpretaciones, y expresan muy bien lo que la letra hebrea quiere decir en imágenes. Porque este Tarot, ¿de dónde viene? Porque el otro día el instructor estuvo dando una de las charlas, hablando de cuál era el origen del Tarot, y a mí me sorprendió mucho lo que explicó. No sé si puedes hacer una pequeña pincelada. Sí, lo que puedo decir es que el Tarot, tal y como lo conocemos, se inició en el siglo XIII en la ciudad de Fez. Hubo una serie de iniciados, adeptos, que se reunieron y quisieron expandir todo el conocimiento de la Cábala más allá del pueblo hebreo en aquel momento, que tenía acceso a los misterios. Quisieron expandirlo también para toda la tradición occidental. Como sabéis, pues el cristianismo viene del judaísmo y hay una relación estrecha y es un conocimiento que nos es muy adecuado para nuestra mentalidad occidental. Así que quisieron... Lo que pasa es que, claro, la gente no conocía el hebreo. Entonces, como una imagen vale más que mil palabras, decidieron crear las cartas del Tarot y las escondieron para el público, como se esconden las cosas, ¿no? A la vista de todo el mundo, en los juegos de cartas y estas cosas. Y bueno, pues como estábamos comentando el tema de las clases de Cábala presenciales, que la verdad es que es un lujo que no todo el mundo puede tener, pero realmente en la escuela también se hacen muchas clases por Internet. O sea, y además hay mucho de gratuito por Internet que hace el instructor. Sí, de hecho, el instructor es lo que ahora se llama un youtuber. Sí, es verdad. Es un youtuber, cierto. Tiene un montón de vídeos y la gente los ve, comenta y se puede llegar bastante lejos en el mundo de la Cábala mirando estos vídeos, que son gratuitos y son accesibles para todo el mundo. Luego, a partir de aquí, si se quiere seguir, pues claro, siempre hay más, ¿no? Pero para empezar, pues fantástico. Es muy recomendable, si os interesa entrar un poquito, ni que sea por encima en el mundo de la Cábala, ponéis en Internet Cábala gratis, ¿verdad? Cábala gratis y ya... Sí, sí, Cábala gratis. Y ya aparecerán un montón de vídeos, porque no sé cuántos hay. Y no solo por encima, yo llevo muchos años y todavía los miro, o sea que... Pues entonces no están por encima. No están por encima, no. Pero bueno, hasta donde cada uno quiera llegar. Y también decir, ya que estamos hablando de la escuela, que si alguien está interesado, Alex nos ofrece la oportunidad de hacer al menos una clase gratis. Sí, los lunes de 6 a 8, quien quiera venir está invitado a hacer una clase gratis. Y si alguien se apunta, pues además le regalaremos una revista de la escuela y... Sí, porque además, a ver, Carlos, di algo, porque tú estuviste en una clase, confiésalo. Confiésalo que estuviste allí en una de ellas. Efectivamente, yo estuve en una clase en la que tratamos, nunca lo olvidaré, la carta de la emperatriz. Es cierto. Me acuerdo, además, me acuerdo de todas las explicaciones, porque me quedaron muy claras. Es recomendable, todos aquellos interesados en... Bueno, una manera muy diferente de enfocar en, al menos, todos estos temas. Al menos yo nunca he visto una clase como esta estructura de allí. Y la verdad es que salí muy contento. Merece la pena. Gracias, Carlos. Yo he ido a unas cuantas. Y sí, claro, muy contenta también. Me gusta mucho. Gracias, Raúl. Bueno, ya hemos hecho bastante publicidad, ¿no? Ya hemos hecho bastante publicidad. Y vamos entrando ya, cambiando un poquito ya de tema y entrando un poco más en materia. Sí. A ver, de lo poco que sabemos en general la gente sobre la Cábala, porque todos nos viene a la cabeza, pues, cuando hablamos de Cábala, los judíos y poco más, ¿no? Y no tenemos mucha idea de Cábala, ¿no? Pero yo, hasta donde yo sé, hay muchos tipos de Cábala, ¿no? Cábala hermética, Cábala cristiana. No sé, ¿nos puedes decir si hay muchas diferencias entre ellas? ¿O realmente es todo lo mismo con diferentes nombres? No sé. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, la Cábala en sí es una. Lo que pasa es que se ha especializado de diferentes maneras. De hecho, Cábala es una palabra que empieza con la letra Kof, la letra hebrea. Pero cuando se transcribe en otros idiomas, normalmente se escribe la Cábala con K, en la Cábala tradicional judía. Cierto, eso es otra de las discusiones, ¿no? Sí. ¿Cómo se escribe Cábala? Claro. ¿Es cierto? Sí. Y la Cábala con K está más relacionada, pues, con las escuelas esotéricas, más de tipo ocultista y más... Y luego, ya cuando, en el momento que pasó la Cábala del judaísmo al cristianismo, pues, se hizo este cambio. Pero, en realidad, vamos a la esencia. De hecho, en la escuela traemos tanto... Trabajamos la Cábala con Q, pero traemos también especialistas en Cábala judía tradicional con K y... Así que lo tocamos todo, lo tocamos todo. Me ha hecho gracia eso de Cábala tradicional con K, ¿eh? Sí. Nosotros no somos Cábala tradicional con K, nosotros somos con Q, ¿no? Sí, pero hay que especializarse en todas las materias. Hay que saber de todo para realmente tener un concepto global de lo que es la Cábala. Bueno, eso tú, ¿eh? Los que vamos detrás, vamos rezagados y hacemos lo que podemos, ¿eh? Porque antes hemos comentado que la Cábala sería la tradición esotérica de Occidente por excelencia, ¿no? Pero realmente es así, o sea, ¿sus orígenes son de aquí o dónde pondríamos los orígenes de la Cábala? Porque a veces eso queda un poco muy, muy atrás, ¿no? Sí, muy atrás. Lo podemos llevar hasta la noche y los tiempos, ¿no? Estaba esperando decir eso, sí. Cuando Abraham salió del paraíso, se le dieron las instrucciones para poder volver, ¿no? De hecho, todas las tradiciones espirituales de la humanidad parten de una misma base. El yoga, por ejemplo, que significa unión, que es la tradición esotérica más profunda del hinduismo. Es muy bueno para todos, ¿eh? Y yo lo recomiendo. Y también el budismo zen y el sufismo del islam es fantástico. Y a aquellos que les gusta la música se lo pasarán muy bien. En nuestro caso, simplemente nos sentimos más afines con la Cábala, pues quizás por la manera de ser y está muy conectado con nuestra mentalidad occidental. Pero todas las tradiciones son válidas. Vale, porque una cosa que siempre, bueno, Carlos y yo nos gusta mucho el tema de la alquimia y siempre nos hemos hecho una pregunta y es ¿por qué siempre van tan de la mano la Cábala y la alquimia? Porque tenemos, bueno, a lo mejor es una idea errónea, ¿no? Pero es como que parece como que la alquimia, tengo la sensación de que estaba como antes, ¿no? Que la Cábala. ¿Y por qué esa unión tan estrecha y por qué no puedes estudiar alquimia si no sabes Cábala o incluso al revés, ¿no? ¿Por qué esa unión tan estrecha entre las dos? Sí, sí. Los alquimistas normalmente hacen referencia a la Cábala en bastantes de sus trabajos, incluso a veces de forma directa. De hecho, Nicolás Flamel, en su libro El libro de las figuras geogríficas, él habla de que en su viaje se encuentra un personaje que es Abraham el judío, que le enseña, le da unas láminas, unos dibujos, y que le enseña Cábala, le enseña astrología, le enseña toda una serie de disciplinas para que él pueda realizar su obra alquímica. Así que ellos siempre hacen referencia al mundo de la Cábala y parece ser que hay que estar versado en Cábala para entender, descifrar alguna de las claves. Ya, pero ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, que esa es la gran duda, ¿no? Porque, no sé, yo tengo la sensación, por lo poco que he podido leer o estudiar, que la alquimia sí que realmente se pierde, hasta donde se sabe, ¿no? Se pierde sí que más en la noche de los tiempos, como decíamos, más en la época de Egipto, y que la Cábala fue posterior, ¿no? Es un poco la idea, que igual estoy equivocada, ¿no? Pero la Cábala, al menos, como la entendemos hoy en día. Sí, evidentemente la Cábala ha pasado por diversas fases y se ha ido modernizando a lo largo del tiempo para adaptarse a cada generación. Pero podemos recordar, si vamos más atrás, si nos vamos hasta Moisés, Moisés también era un iniciado en los misterios de Egipto. Estuvo en la corte del faraón y tenía contacto directo tanto con el mundo egipcio como con el mundo, con su propia tradición del pueblo hebreo de la época. Así que podemos remontarnos bastante atrás. Sí que es verdad que la Cábala, como la conocemos hoy en día, el árbol de la vida, y todo esto, pues es más moderno, pero sus orígenes se pierden. De hecho, el primer iniciado, se dice que fue Enoch, que ascendió a los cielos directamente, ya se le considera el primer cabalista. Un apunto interesante, que de esto lo comenté el otro día en el programa de 15 de Hermetismo, es que el hermetismo en sus orígenes tenía influencias judías. Porque, de hecho, de donde surgió Alejandría, había mucho movimiento, no solo de Egipto, sino de egipcios, perdón, sino de griegos también, y de dos hebreos que tenían contacto con esa zona. Y, de hecho, ese posible influencia hebrea en el principio del hermetismo, que estuvo muy relacionado con la alquimia, que se relacionó con el hermetisme guisto, hace factible que sí que hay una influencia hebrea en todo lo que es la filosofía hermética, que posteriormente pasó a los libros de alquimia. Y luego también hay que... Luego está lo que más adelante ocurre, ¿no? Tanto la cábala como el hermetismo, ambas hacen referencia a esa filosofía perennis, ¿no? Es correcto, sí. La prisca teología, ¿no? La que hablaba el otro día, y que, de alguna manera, es cierto que lo que tú dices, la cábala es posterior en cuanto a su sistematización, pero el sistema místico judío es muy antiguo. Y es muy probable que sí que hubiera una influencia, aunque fuera mínima, y que es probable también que con el tiempo esa influencia fuera creciendo. O sea, con la que surgió la cábala ya en más en occidente, la cábala como la entendemos ahora, pues sí que es cierto que luego hubo ya una influencia directa en la que se intentaron ir deliberadamente a ambas escuelas. Bueno, ahora que hablas de eso de la influencia, has recordado una cosa que es que parece ser que el hebreo, las letras hebreas, parece ser que vienen, o, bueno, podríamos decir que están muy influenciadas por los jeroglíficos egipcios, que era un poco... No se sabía exactamente de dónde había salido el lenguaje hebreo y parece ser, por lo que nos explicaban el otro día, que venían de dónde, en qué ciudad era, no recuerdo. Bueno, Gabi, ha habido... Lo estoy hablando de memoria. Bueno, siempre han habido contactos en todas las tradiciones, siempre han habido contactos y han habido intercambios. Sí, correcto. Es muy habitual, así como, digamos, las élites quizás políticas, intelectuales se pelean, en el mundo del esoterismo siempre ha habido mucho intercambio y, al menos, de visita, aunque solo sea de visita. Es decir, hubieron contactos, evidentemente, entre el pueblo hebreo y el pueblo egipcio, a nivel esotérico, como también Abraham se dice que quizás tuvo contactos con la India también. Es decir, siempre los... Por ejemplo, en la España de las tres culturas, es evidente que hubieron contactos entre judaísmo, cristianismo, islam, a nivel esotérico, a nivel de compartir conocimientos e intercambiar, pues, misticismo. Bueno, ya que hablamos de la España de las tres culturas, ¿no?, cuando estuvieron conviviendo el islamismo, el cristianismo y el judaísmo, tengo entendido que en Girona fue un centro bastante importante, no sé si de reelaboración o de distribución de esta tradición de la Cábala. Sí, Girona es muy importante. De hecho, tal y como conocemos el árbol de la vida, el ideograma del árbol se generó allí. Así que nos es muy cercano, nos es muy cercano. Y su exponente principal fue Nachmanides, Moshe ben Nachman, también su nombre catalán era Bonastruxaporta, que también es muy chulo. Ese sí es más conocido, ¿no? Sí, claro, el centro, tiene un centro allí. El centro, sí. Y fue un personaje muy importante en su momento, incluso estuvo, tuvo un debate con un judío converso, que se llamaba Pau Cristià, ante la corte de Jaume I. Jaume I estaba allí, pues, haciendo de árbitro. Y parece ser que lo hizo tan bien que incomodó a alguna élite y finalmente tuvo que marcharse y se fue a Israel y fundó allí una escuela de Cábala. Así que hay muchos contactos. De hecho, cuando fueron expulsados de la península ibérica, los sefardís cabalistas se fueron en una ciudad que se llama Saffet, Saffet, que también luego tuvo una importancia muy grande en el desarrollo de la Cábala con grandes maestros a posteriori, pues, como Cordovero o como Isaac Luria, que allí, pues, volvieron a renovar la Cábala, la modernizaron otra vez para su época, pero bebieron de estas fuentes de Girona. Así que aquí, en Cataluña, hay mucha cosa. También en Toledo, pero aquí en Cataluña realmente y en toda la península hubo un movimiento cabalístico muy importante. Lo hay aún, ¿no? Sí, lo hay aún, en eso estamos. En eso estamos. También Abulafia tiene una gran importancia en el desarrollo de la Cábala y aquí a Barcelona ha venido, por ejemplo, George Lai, que es un cabalista que ha acogido toda la tradición de Abulafia y la ha también actualizado. De hecho, tiene un libro que se llama Cábala Estática, Itzerouf, que también lo hemos publicado en Escuelas de Misterios y que enseña, pues, a meditar tal y como Abulafia lo enseñó, lo hizo. Y es muy interesante este cabalista. Bueno, yo creo que vemos que hay nivel hoy, ¿eh? Yo creo que aquí hay mucho nivel, hay mucho nivel. Yo, aprovechando que has comentado lo del árbol de la vida, esa imagen precisamente del árbol de la vida es una de las imágenes que a todos nos viene, o bueno, a todos, a muchos nos puede venir a la cabeza precisamente cuando hablamos de Cábala. Es de esas pocas ideas que tenemos así sueltas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? O sea, ¿qué es el árbol de la vida? Porque podemos tener la imagen, pero ¿qué es? ¿Nos puedes resumir un poco lo que se pueda resumir? Porque hay mucho ahí detrás, pero ¿qué nos puedes decir? Sí, el árbol de la vida son diez esferas, diez emanaciones que emanan de la divinidad, que es una. Pero esta unidad, para poder estudiarla, la dividimos en partes y nos fijamos en todas sus cualidades y características. También, en este árbol de la vida, cuando se amplía a cuatro árboles, es lo que se llama la escalera de Jacob. Recordamos Jacob, que tuvo un sueño y vio una escalera de ángeles que subían y bajaban. Esta escalera de Jacob, que es el árbol de la vida, se trabaja para estudiar las cualidades de la divinidad, de Dios, para poder ver cómo es la creación en sus diferentes especificidades. Aquí, entonces, me gustaría mencionar a uno de mis... Menciona lo que creas conveniente, faltaría más. No, es que me gusta mencionar autores que me han inspirado a mí y con los que he tenido contacto, como por ejemplo, Seth Benchimon Halevy, que es quien realmente ha trabajado más lo que es la escalera de Jacob y sus libros, el trabajo del cabalista, la obra del cabalista, cabal de psicología, son una referencia fundamental. Porque el árbol de la vida, supongo que no surgiría de la nada. O sea, debería estar relacionado, supongo, con tradiciones anteriores o incluso luego influiría en otras posteriores. ¿De dónde salió esa idea del árbol tal y cual la conocemos hoy en día? Sí, antes del árbol de la vida se trabajaba con lo que se llama la obra de la carroza, la visión de Ezequiel y había otro sistema, pero que de hecho es el mismo. La cabala va evolucionando con cada nueva generación. Es decir, podemos remontarnos a los antiguos, pero es importante poder hablar de cabala en un lenguaje moderno y en un lenguaje asequible para todo el mundo. Así que constantemente se va renovando. Hombre, sí, eso es una de las grandezas de la cabala, que haya poca... Bueno, a día de hoy no se puede decir que haya poca cosa escrita, pero sí que es cierto que es muy importante la enseñanza oral, precisamente por esto que comentabas, porque cada generación le da su toque, su giro, la va adaptando. Y aunque la raíz de la cabala pueda ser muy antigua realmente, quizá por eso a mí personalmente me pueda atraer, porque se va modernizando con los tiempos. Es como otras tradiciones que se quedan un poco muy ancladas en sus principios y siempre hay que volver al atrás. No, los tiempos pasados no siempre fueron mejores, siempre se va adaptando. Y es una de las grandezas, a mi modo de ver. Cada tiempo tiene su cualidad característica y ahora estamos en la época de Internet, así que nos comunicamos... Nuestro instructor es un youtuber, ¿qué más podemos decir? Respecto a esto, la semana pasada comentábamos también en el programa, hablábamos del peligro de la literalidad a la hora de tratar una tradición. Estamos viendo una tradición que viene muy antigua, que se va renovando con el tiempo y que tiene una serie de símbolos que tienen una lectura distinta cuando estás fuera que cuando estás dentro. Correcto. Ah, por ejemplo. Ahora voy a hacer la pregunta. El dios de la cabala. Sí. ¿A que no es el señor barbado? ¿Eh? Que no es un señor ahí en una nube. Efectivamente. Sí, sí, porque además, tanto en el judaísmo como también en el islam, no está bien visto hacer imágenes, digamos, de Dios, con barba o sin barba, ¿eh? Es simplemente para no... Está bien las imágenes. A mí me gustan, y de hecho me gustan mucho también los icónogos de la tradición ortodoxa. Lo que pasa es que hay el riesgo de quedarse solo allí, ¿no? De hacer un ídolo de esta imagen y quedarse solo con la forma externa. Entonces, para evitar este riesgo, la cabala, por ejemplo, lo que hace es, como todo el judaísmo, no hacer imágenes de Dios, sino ir a ese Dios trascendente e inmanente que está en todas partes y que es uno, ¿eh? Aunque a veces a los cabalistas se nos acusa de tener diez, ¿no? No, es uno. ¿Diez por las esferas? Por las esferas, por los sefirot. Por los sefirot. Vale. No, pues todo viene de uno. Ya sé que esto en un programa llamado Encrucijada Pagana puede quedar un poco mal, pero bueno, hoy no es tan Encrucijada Pagana, hoy es Ciudad 8. Y ahora vamos a hacer una... A Paganos todos, perdón. Pero según la Inquisición, aquí pasamos por Paganos todos. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí, 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 cierto. Bueno, y ahora vamos a hacer una breve pausa musical y volvemos en unos cuatro o cinco minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, el árbol de la vida está compuesto por 10 esferas, y está compuesto por unos senderos que las unen. Estas sefirots tienen una serie de características. Por ejemplo, hay la esfera de la misericordia, que es una esfera donde todo es amor, todo es tolerancia, pero evidentemente en la vida necesitamos también autodisciplina y necesitamos una serie de reglas, y entonces tenemos la esfera de Geburá, que compensa la esfera de Geset. Sí, podríamos decir que el árbol, si lo tenemos más o menos todos en mente, está como distribuido, podríamos decir, en tres columnas, ¿no? Sí. Una columna central, una masculina, bueno, una masculina y una femenina. Exacto, una columna masculina, una femenina, y la columna central, que está centrada en la esfera de Tijeret, que es la belleza, en la cual se logra este equilibrio. Entonces buscamos este equilibrio, porque el árbol siempre va oscilando, y hay épocas que son de una manera, hay épocas que son de otra, pero siempre tendemos a buscar este equilibrio, que es lo que todas las tradiciones hablan, ¿no?, de este término medio en el cual, pues, es donde nos sentimos mejor. Porque, en teoría, el camino que nosotros realizamos cuando empezamos a estudiar o a meternos en el mundillo de la Cábala es el camino de retorno, es decir, la divinidad, la emanación iría de arriba, es decir, desde, si digo algo que no es correcto, ya que tengo el profe, me puede corregir, desde arriba, desde Keter va bajando hacia Malkuth, en cambio nosotros cuando recorremos el sendero es el sendero de retorno. Sí, Keter significa corona, y Malkuth hace referencia, pues, al plano físico. Se supone que nosotros descendemos de esta divinidad, de este estado de consciencia de paraíso, pero que es un estado de consciencia inocente. Bajamos al plano físico y hemos de volver a este estado de paraíso, pero ya de una manera experimentados y conscientes de quienes somos, de que somos seres divinos en esencia. En ese regreso, que se llama el camino del retorno, el sendero del retorno, pues, vamos ascendiendo por los diferentes planos del árbol de la vida. Por las diferentes sefirot. Entonces, el ascenso de este árbol, pues, se podría decir que es el fin último de la Cábala, o sea, es el objetivo último de esta escuela, o hay otro objetivo, hay algo más a lo que pretenda la Cábala. Es ese objetivo que es el final de todas las tradiciones, que es que el ser humano camine por la Tierra, por este maravilloso planeta, como gente realizada, como dioses caminando sobre la faz de la Tierra, en un planeta, pues, con respeto a la naturaleza, con respeto a todos los reinos, al reino animal, al reino vegetal, incluso al reino mineral, y poder convertir este planeta en un verdadero paraíso. Eso es interesante. Se podría decir que, claro, ahora estaba pensando... Falta mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Si veréis cómo está todo, ¿no? Sí, no, no. Pero lo lograremos. Mejor no mirar mucho. Sí, mejor no mirarlo mucho, porque esa sería, quizá, ¿no? Porque ahora estaba pensando cuál... Porque todo esto que estamos hablando, en la divinidad y el sendero del retorno, queda todo... Si no estás habituado, queda como todo muy etéreo, ¿no? Porque la cábala en sí misma, la aplicación del día a día, ¿qué nos puede servir a nosotros? De hecho, es muy práctico. Por ejemplo, ahora he hablado, pues, del respeto a la naturaleza, podríamos decir ese ecologismo, ¿no? O respeto a los animales, que no se maltraten a los animales. Esto son cosas que son parte de nuestro día a día. A nosotros, como personas que nos estamos desarrollando, como seres humanos, pues, podemos ver en nuestras diferentes fases si nos hemos inclinado más hacia un lado del árbol o hacia otro y podemos equilibrarlo. Y entonces, estudiando estos aspectos, podemos ver qué época es mejor para unas cosas y qué época es mejor para otras. Como hace la astrología, que divide el año en doce signos zodiacales, cada uno con sus características, pues, si sabemos que este es el plano, podemos adaptar nuestra vida también a los momentos más favorables para empezar cosas o para finalizarlas. Así que hay una aplicación práctica del día a día. Bueno, es un mapa que tenemos ahí, que lo que pasa es que hay que saberlo leer porque tiene muchas opciones. Sí, pero en esencia, como decía Jesús el Cristo, pues, amaros los unos a los otros, ¿no? Todas las tradiciones van a este sentido. Que nadie se asuste si oye la palabra Jesús el Cristo. No, lo digo porque, sí, Baelia se está riendo, pero ella y yo sabemos de qué hablamos. Sí, hablamos porque nosotros, al menos yo... No, no, y yo también, ¿eh? Cada vez que escuchábamos Jesús, nos recorría así como algo por la espalda. Un escalofrío, ¿no? Supongo que como cuando a un cristiano le hablan de los dioses paganos, ¿no? Que se estremece así, por un segundo. Es una cosa que me ha servido a mí para darme cuenta también de los prejuicios que vamos acunando cada uno por su línea. Sí, correcto. Dependiendo de la escuela que sigas o el entorno en el que hayas crecido, en el que te hayas criado o en el que te hayas autoeducado, da igual, cómo percibes lo externo, ¿no? A mí, personalmente, me ha servido mucho, pues, esto, ¿no? Para romper con mis... para ver cuándo te estás acartonando. Y cuando realmente, si estamos hablando de cosas que trascienden, tienes que acostumbrarte tú mismo a cruzar tus propios límites, ¿no? Que no es que no es tomar riesgos muy grandes, sino simplemente darte cuenta, ¿no? De las cosas que te echan para atrás y cómo es un prejuicio que tú te has construido y que realmente no tiene por qué. Sí. Podría haber mencionado a Buda también, o podría haber mencionado a algún cabalista, o incluso a Mahoma, ¿no? A Mohammed, el profeta. Así nos acostumbramos a tocar, pues, distintas tradiciones, ¿no? También podría haber mencionado, pues, los dioses griegos, los dioses nórdicos. Todo es un conjunto y todo tiene un propósito en su época y su momento histórico. Como podéis ver, no tenemos aquí muchos complejos, ¿eh? Aquí lo miramos todos y desde todas las perspectivas sin ningún complejo. Sí, sí. Y además creo que no es lo mismo aprender a ver las cosas más allá de los nombres o de las figuras concretas que mezclarlo todo. Que esté como la otra vertiente. Sí. No, está bien hacer una síntesis, pero cada tradición tiene sus propias características. Así que cada uno en su línea está bien que haga su trabajo. Una pregunta que a mí me ronda mucho es, ¿cuál es la influencia de la Cábala en la llamada tradición esotérica occidental? En que todo este conocimiento hebreo ha ido, pues, calando poco a poco en lo que hoy en día consideramos la tradición esotérica de Occidente. Sí. Ya, por ejemplo, en el Renacimiento, Pico de la Mirandola, hubo mucha gente que se interesó por la Cábala y por esta tradición. Luego, también, posteriormente, Von Rosenroth, en Alemania, en su libro La Cábala de Nudata, que de hecho él aprendió de un cabalista judío, un rabino Meir. Puso en contacto lo que es la Cábala más tradicional judía con el cristianismo y se fueron interesando por estos temas. Así que hay una gran influencia en que, si os fijáis, los ocultistas cristianos, cuando han querido ir a la esencia, se han dirigido al pasado del cristianismo, que es el judaísmo. De hecho, el fundador del cristianismo era un rabino, aunque a veces no se reconoce de esta manera. Así que hay una gran influencia. De hecho, este libro de Von Rosenroth, La Cábala de Nudata, después fue traducido por MacGregor Matters, de la Golden Dawn, y aquí vemos que hay una línea de influencia que es interrumpida. Porque una cosa que sí que tiene la Cábala, es que muchas veces, yo al menos lo he escuchado, lo he leído, definido como el misticismo judío. Pero sin embargo, la Cábala, las diferencias entre las Cábalas que comentabas antes, la Cábala más tradicional y la Cábala más esotérica, ¿no? Quieres que no, nos hace ir a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el misticismo y el ocultismo? ¿En qué se diferencia el cabalista que lee el Zohar y tiene ese estudio más tradicional de la Cábala, que es la Cábala más esotérica, más conducida a subir ese árbol? ¿En qué se diferencia el misticismo del ocultismo? Sí. El misticismo, cuando hablamos de misticismo, hablamos más de alguien que se retira a la contemplación de la divinidad y que hace su trabajo en un retiro y sin contacto con el exterior. Cuando hablamos del ocultismo, hablamos del manejo de fuerzas en la vida cotidiana, de vivir el día a día, de ser práctico, de tener que trabajar, ganarse la vida, ir aquí, ir allí y además estudiar Cábala. En realidad, el judaísmo es muy práctico también en esto. Siempre los rabinos hacen mucha referencia a que están en el mercado, a que hacen sus transacciones con honestidad y con, en principio, lo que tendría que ser. Así que la Cábala, tanto si es la Cábala ocultista como la Cábala más tradicional, es tremendamente práctica para el día a día. Pero sí, hay que ser un poco místico y hay que ser un poco ocultista, digamos. Hay que tener las dos facetas. Pero en el día a día de hoy, tal y como estamos en la sociedad en la que vivimos, parece un poco difícil retirarse a meditar y a aislarse del mundo, a menos que se tenga un nivel muy alto para poder hacer. Es mucho más conveniente vivir el día a día y tener contacto con las personas. El calor humano. Sí, bueno, somos gente espiritual con los pies en el suelo, ¿no? Exactamente. Tenemos la cabeza en Keter y los pies en Malkuth, ¿no? Por así decirlo. Ahora que estabas comentando esto de las fuerzas del día a día, te voy a hacer una pregunta que no sé si me vas a poder contestar o no. Pero es que me ha venido a la cabeza, con esto del manejo de energías, me ha venido el tema de la magia, ¿no? Entonces, ¿qué relación puede tener la Cábala con lo que nosotros tenemos entendido por magia o por la magia? Bueno, lo que solemos hablar, la alta magia, magia ceremonial. ¿Qué relación puede haber? ¿Hay alguna? Bueno, os decía que Bonrose Bonrot escribió un libro que se llamó La Cábala de Nudata y que fue traducido por McGregor Matters y supongo que aquí se podría encontrar un vínculo. No lo sé, todos somos magos de alguna manera. Todos creamos nuestra propia realidad, nuestro día a día. Así que esto es todo lo que puedo decir. Sí, me gusta eso de que todos somos magos porque es cierto, ¿no? Si aprendemos bien Cábalas, realmente podemos manejar bien nuestro día a día. Porque ahora también, por eso precisamente de la magia y las casualidades o causalidades, yo creo que, bueno, si estamos aquí ahora todos aquí sentados, no es por el azar, ¿no? Y supongo que si alguien está escuchando esto será por algo, ¿no? Sí, yo recomiendo a Jung y sus sincronicidades. Sí, correcto, correcto. Entre otros. Entre otros. Entre otros. Mira, hay un libro de Enrique San Juan, que es un estudiante de Cábala. Otro youtuber. Otro youtuber, que tiene un libro que se llama Cábala y principios espirituales para principiantes, que está muy bien porque te da pequeñas tacitas de Cábala para el día a día. Y en medio del libro él se pregunta, ¿quién lee este libro? Dice, ¿usted cree que es usted el que lee el libro? Pero no es así. ¿Usted cree que lee este libro porque está interesado en la Cábala? Pero no es así. Si este libro le ha llegado como un regalo de algún amigo, o fue usted mismo el que lo adquirió, y si lo está leyendo en este momento, es porque su yo superior así lo ha querido. Es decir, que si usted está escuchando este fantástico programa, Crucicada Pagana, ciudad ocho, es porque su yo superior lo ha traído a escuchar esto. Muy bien, entonces claro, pues mira, si les ha traído hasta aquí, igual alguien se podría preguntar, bueno, a lo mejor me puede interesar estudiar Cábala. ¿Esto lo puede hacer cualquiera? ¿O realmente se necesita algún requisito? ¿Necesito ser judío, practicante para poder estudiar Cábala o no? Lo puede hacer cualquiera. Cualquier religión, cualquier tendencia, simplemente las ganas y la buena voluntad de querer aprender Cábala. Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Los lunes de seis a ocho ahí estamos y podéis... Hombre, aunque solo sea por curiosidad, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el hombre avanza por curiosidad. La curiosidad mató al gato, pero también lo hizo evolucionar. Es decir... Tiene siete vidas el gato, tampoco pasa nada. Tiene siete vidas, no pasa nada. No, ya si algún día no sabéis qué hacer, os pasáis a vernos. La curiosidad es muy importante. Sin curiosidad no avanzaríamos. Nos podemos meter en problemas, pero también nos pueden ir las cosas muy bien. Es necesario, es necesaria la curiosidad para avanzar. Bueno, quizás sea el único requisito que necesita un cabalista. La curiosidad, ser curioso. Y ser simpático. Tener una mínima capacidad de amar, una mínima empatía. Si uno es muy... Pues no, entonces no. No, pero bueno, eso luego con el tiempo. No, como decían los alquimistas, para hacer oro hay que tener oro, ¿no? Para poder ser un poco amoroso hay que ser amoroso ya de por sí. Bueno, lo que pasa es que sí. Es lo que decíamos, ¿no? Si el yo superior nos lleva de la manita hasta ahí, por algo será. Bueno, pues ya llevamos un buen rato hablando de Cábala y seguro que podríamos estar aquí horas y horas sacando temas. Pero eso mejor lo dejamos para otro programa porque Alex se ha tomado la molestia de traernos aquí. Tenemos una montaña de libros encima de la mesa. Y vamos a hacer lectura de algunos trozos de diversos libros que él ha elegido, diversos fragmentos. Y bueno, los iremos comentando, si te parece, ¿no? Ya que has hecho el esfuerzo. Es para tener una visión global de diferentes cabalistas. Bueno, pues, ¿quién empieza? Bueno, empezamos por un libro que no es necesariamente, aparentemente, de Cábala, que es Novedad Editorial. Que es un libro de Michel Coquette, que se llama Maestros, del mito a la realidad. Y que, bueno, pues habla de la jerarquía espiritual y de los maestros en general. Y hay un texto que me pareció muy interesante, que es ver a Madame Blavatsky hablar con un cabalista. Así que podemos ver que de las diversas tradiciones hay contacto entre ellas. Elena está ahora en Nueva York, con Olcott, en un apartamento al que llama La Lamasería. Allí es donde será poseída, es decir, prestará su cuerpo a varios instructores y, con la ayuda de John King, se prepara para escribir una enorme obra que llevará el nombre de Isis Sin Velo. Escribe sin detenerse nunca y su erudición es inverosímil. El coronel verá también a un israelí erudito pasar veladas enteras discutiendo sobre Cábala con ella. Él declaró que, aunque él estudió durante 30 años las ciencias secretas de su religión, ella le enseñó cosas en las que nunca había pensado y elucidó claramente pasajes que sus maestros más sabios no habían podido comprender. Interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es una pincelada del libro, es un libro que realmente vale la pena. Luego también he traído otro de Seth Ben-Shimon Halevy, que se llama El trabajo del cabalista, y es para mostrarnos cómo la Cábala contempla lo que es el proceso de reencarnación, como las tradiciones orientales así lo contemplan. Normalmente lo tenemos asociado a ellas, pero vemos que la Cábala también. Nos dice Halevy que en la Cábala se acepta el concepto de transmigración o reencarnación. Conocido en hebreo como el proceso de los Gilgulim, o ruedas, significa las repetidas vueltas del renacer. Se hace referencia a él en el Zohar, el gran clásico cabalístico de la Edad Media, y con frecuencia lo mencionan los cabalistas del siglo XVI de Palestina. Bueno, y ahora cambiando radicalmente de tema, he encontrado por aquí un texto del libro El sendero de la Cábala, de Halevy, y para introducir el tema de los mundos de la Cábala, que si Alex nos puede hacer una pequeña explicación, dice así, Ya que el pasado se ha ido y el futuro todavía no ha llegado, tomaremos el presente como nuestro tiempo. Este es en el que trabaja la Cábala. En él se encuentra todo lo que ha sido y lo que será. Emanando de la primera corona, la existencia desciende por el mundo eterno de la Sefirot y hacia el mundo de la Beria. Aquí se crea la existencia antes de que se forme la Yeshira. De los mundos eternos creados y formados, la Siyah llega a existir como una plaza de Londres llena de fragancia y árboles floridos. Sí, Halevy es un especialista en hablar de la escalera de Jacob, de los cuatro mundos de la Cábala, y nos hace referencia a que hay un principio divino en el mundo de Hachilut, que luego va bajando por los planos hasta llegar al plano físico de Malchut, pasando por una serie de fases. Es decir, todo proceso creativo parte de una idea inicial y al final acaba en una creación. En este caso, una plaza de Londres, Florida, llena de árboles. Una imagen muy bonita. Bien, pues ahora vamos a leer un fragmentito de una trilogía de Nilton Ponder que tiene títulos curiosos. Es la Cábala de la comida, la Cábala del dinero y la Cábala de la envidia. Sobre este libro, de la Cábala de la envidia, escogemos un fragmento que dice lo siguiente, sobre la crítica, precisamente. Dice, Rabí Meir intentaba esbozar un breve manual de directrices para filtrar la corrupción del rencor y la mala intención contenidas en el deseo de criticar a una persona. Aquí tenemos su fórmula para estar seguros de que nuestras intenciones son constructivas. Esto es un poco Cábala práctica, no la de los conjuros, sino la de cómo llevarla, Cábala a la vida diaria. Dice, 1. La evidencia de deshonestidad o faltas deben obtenerse por la persona que hace la crítica y no por medio de rumores que haya oído. 2. La persona que critica debe ser prudente y reflexionar profundamente sobre la materia para estar segura de que es un ejemplo de una actitud incorrecta. 3. Entonces debe, privadamente, censurar a la persona que cometió el error sin provocar un escándalo y no de una forma amenazante, mostrando su expectativa de que el comportamiento en cuestión será cambiado. Si esto no ocurre, entonces puede hacer público el caso. 4. Nunca debe hacer aparecer la infracción mayor de lo que es. 5. Debería intentar comprender sus propios motivos y estar segura de que no está criticando al otro por razones personales, sino que lo está haciendo de buena fe y con el objetivo de ser constructivo. 6. Si hay cualquier otra manera de evitar calumniar al otro, primero debe recurrir a este método. 7. Como resultado de su acción, no debe imponer al individuo criticado un castigo mayor que el proferido por un tribunal si el caso tuviera que ser juzgado. Además de todo esto, una persona que públicamente calumnia a alguien debería ser ella misma honesta y no culpable de la misma clase de crímenes o faltas por las que está criticando al otro. También debe estar seguro de que las personas a las que denuncia a la falta de ellos mismos no son culpables de permitirse prácticas similares a lo que está siendo criticado. Sí, así que al final la conclusión es que mejor no criticar porque es tan complicado hacer una crítica realmente honesta que mejor saltárselo muchas veces. Sí, pero en las fases está muy bien escrito. Hay que ser prudente a la hora de criticar. Hombre, respecto a la crítica yo siempre he pensado que si se hace bien a ver, realmente es complicado, ¿no? Pero que si se hace bien está muy bien. Lo que hay que evitar es la crítica emocional realmente, o sea, lo que la que te sale de algo más instintivo que meditado, ¿no? Que es un poco lo que te dice, ¿no? Que puede estar bien la crítica pero piénsatelo, bueno, haz los siete pasos antes de criticar. Igual ya se te han pasado las ganas. Sí, eso es probable. Sí, de todos modos lo que normalmente se llama como crítica constructiva muchas veces no lo es. Yo no quiero molestar a nadie pero no quiero ofender a nadie pero está muy bien, todos los tres libros son así. Sí, está muy bien. Los tres libros explican anécdotas y ofrecen parábolas rabínicas y dan ejemplos prácticos de cómo llevar una vida más o menos sin demasiada crítica. Es una buena vida, una vida recta. Sí, correcto, una vida recta, el buen manejo de la palabra, el buen manejo del dinero y la alimentación correcta porque cada alimento tiene unas características, está enfocado desde el punto de vista del judaísmo pero no como una serie de reglas que el judaísmo las tiene sino para nosotros pues para hay ciertos alimentos que son mejores para unas cosas y otros para otras. Me ha llamado mucho la atención es un libro como muy erisiano en el sentido de que no, no, vas a trabajar contigo mismo, bien, vamos a empezar por los defectos, voy a hacer un libro sobre cómo tratar la envidia. Claro. Yo me he elojeado y habla también de la ira, del enojo en general, de estas cosas que a veces parece que nos provoquen los demás y como parece que no sé por qué hemos acabado hablando de pecados, que por cierto ahora que digo esto de pecado nos puedes decir a los que es cómo se traduce pecado en hebreo, que me gusta mucho. El concepto de pecado en hebreo no es como nosotros lo entendemos, sino que tiene la la sensación, es decir, es como errar el tiro. Exacto. Así que, bueno, si erras el tiro simplemente lo que tienes que hacer es la próxima vez apuntar mejor. Apuntar mejor. Tampoco hay que autoflagelarse. Bueno, pues hablando de errar el tiro, yo estaba aquí ojeando ahora otro libro y vamos a hablar de otro pecado ya que estamos que alguna vez en la escuela lo hemos comentado, que es el orgullo espiritual. Y este es otro libro que tengo, que es Kábala y Éxodo, que también es de Halevi, me han tocado a mí los de Halevi, que dice así, un ser humano puede tomar prestadas durante su tiempo en la tierra aquellas cosas dadas por la providencia, pero no debe considerarlas como posesiones porque todas ellas son regalos. Un individuo que crea que es el amo de su propiedad o incluso de su cuerpo está profundamente equivocado. Codiciar la riqueza de otro no es solo ser un iluso, sino negar la verdadera fuente de todo lo que es o tiene. Esta es, en el trabajo cabalístico, una de las faltas más peligrosas porque genera el mal del orgullo espiritual que causó la caída de Lucifer. Bueno, esto es un poco lo que a veces he comentado es de que yo no hago nada de mí mismo, era algo así la frase, yo no hago nada de mí mismo. Sí, además cuando traspasemos lo único que nos vamos a llevar pues es nos vamos a llevar en conciencia lo que hemos aprendido en esta vida, las posesiones materiales no nos las dejaremos para los que vienen detrás. O no. Hay, sobre este tema, aparte del apego material, se puede considerar que hay un apego mental, un apego, o sea, a veces es más fácil dejar ir las cosas materiales, pero como tengas una idea muy encastada en la cabeza es un sacrificio incluso mayor que dejar, preferirías dejar el dinero todo el que tengas antes que soltar tu idea o tu, digamos, la cabezonería. Sí, a veces tenemos ideas cristalizadas y, bueno, es necesario adaptarlas. La vida es cambiante y en un principio básico tiene que ser adaptado a lo largo del transcurso del tiempo. No se puede quedar anclado en un pasado ideal porque entonces no hay evolución y la vida es evolución básicamente. Apegos a ideas, apegos a sentimientos, apegos a relaciones. A emoción ya, por supuesto. A todo, desde luego empezar por el desapego material creo que es lo más fácil del mundo, al menos para mí. Cuando hayas conseguido, espérate, que te falta el emocional y el mental. Hay que saber hacerlo, no se trata de ah, ahora lo dejo todo y dejo, hago voto de pobreza, dejo mi pareja y me voy a la montaña porque estoy desapegado. No, eso tampoco sería correcto. Lo correcto es el justo, la justa medida, el shiur que se dice en hebreo, la justa medida siempre. La columna del centro. Yo ahora voy a leer un fragmento del trabajo de cabalista de Sef Ben Shimon Halevi que me ha gustado mucho porque precisamente es algo que todos los implicados en el trabajo mágico o trabajo espiritual se habrán encontrado. El fragmento dice así, En los primeros días de vida un niño lo recibe todo. Los padres le proporcionan alimento y confort y la comunidad le da educación e instrucción. Lo mismo sucede en el sentido espiritual. Al principio, al individuo se le ofrece todo tipo de ayuda. Los libros le llegan como si fuera por accidente. La coincidencia le pone en contacto con ciertas personas que pueden dirigirle y responder alguna pregunta pertinente. Las situaciones se producen como si estuvieran planeadas más que como si fueran producto de las leyes aleatorias de la vida ordinaria. Se encuentra con alguien como si fuera por accidente en un lugar remoto o hace un contacto espiritual en medio del mercado. Es como si estuviera siendo guiado y se le diera solo lo que necesita en ese momento. Este es el sello distintivo de la providencia. Bueno, pues como dice mi compañera Vanessa y sin duda esto vuelve a repetir lo que hemos dicho antes, si alguien está escuchando este programa es porque la providencia se la ha puesto en el camino. de hecho se nos ponen constantemente oportunidades de crecimiento y el tema es saberlo ver. ¿Podemos aprovechar la oportunidad o no? Entonces, si no lo aprovechamos el tren vuelve a pasar al cabo de un tiempo. Menos mal que la espiritualidad tienes como la Renfe. Si perdes un tren siempre llega otro. Menos mal que no llegan tarde. Me voy a aprovechar ya que ha salido el tema ya que estamos aquí comentando en el fragmento hacía referencia a esto que en un principio todo se nos es dado y entonces empezamos a encontrar coincidencias o aparecen libros y tal yo le decía a Carlos y de repente eso se corta y uno se puede sentir abandonado o perdido o como que se ha equivocado o como que aquel camino que ha recorrido hasta ese punto no lo ha llevado a ningún sitio. Sí, pero incluso los callejones sin salida son una oportunidad para dar media vuelta así que siempre hay siempre hay una salida y a veces incluso en los momentos más difíciles de la vida es cuando uno pues quizás pide con más fuerza y cuando se abren más puertas. Yo creo que eso que estábamos comentando no es que realmente se pierda o se nos deje de dar eso sino que somos nosotros que dejamos de verlo cuando nos hacemos mayores. Estabas hablando de un niño cierto pues eso de pequeño lo vemos y de grandes dejamos de verlo pero creo que eso sigue siempre ahí. Por eso hay que ser como niños. Correcto, es verdad hay que ser como niños. Bueno y hasta aquí nuestro programa de hoy decir que ha sido interesantísimo y bueno antes de nada antes de despedirnos del todo quisiera agradecer a Alex su paciencia y que se haya sometido con tanta alegría y una sonrisa en la cara a este tercer grado que le hemos hecho delante de los micros y detrás todo lo que nos ha grabado. Muchas gracias Alex. Gracias a vosotros ha sido un placer. Un placer tenerte aquí Alex. Muchas gracias. Lo he pasado muy bien que es lo importante. Menos mal. Al menos. Bueno que sepáis que hemos intentado tratarlo bien para que vuelva otro día. No sé si lo vamos a conseguir o no pero bueno ya veremos. Y bueno ¿algo más que añadir compañeros antes de despedirnos? Bueno pues damos las gracias a Eris que ahí está siempre en segundo plano siempre o en primero depende de lo que le apetezca según el día y agradecer sobre todo a todos los oyentes que nos acompañan en nuestro curso de caminos tanto en directo como online o a través de los podcast en iVoox o de nuestro canal en Youtube. Y no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y enviarnos vuestras ideas opiniones sugerencias acusaciones lo que haga falta a encrucijadapagana arroba gmail.com o en un mensaje privado en nuestra página. Vale. Esperamos que el programa haya sido de vuestro agrado y hasta el próximo Ciudad 8. Bueno por nuestra parte la próxima emisión de Encrutejadapagana nada más comentar pues antes de despedir que todos los libros que hemos ido citando las páginas web y tal las vamos a dejar tanto en Facebook como en nuestra página en encrucijadapagana.org pues donde está la descripción del programa todas las referencias por si alguien no las ha pillado para ver cómo están escritos por si os interesa profundizar más en este tema. Así que nos vemos el próximo miércoles en el Cruce de Caminos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!